¡Muy buenas tardes! ¡Buenos días! Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy estamos a un día de finalizar el año y estamos felices porque seguimos con la buena vibra para terminar este 2020. Y recuerden, el mensaje principal es, nos tenemos que seguir cuidando. Tenemos que ser responsables con nuestra salud, pero sobre todo también con la persona que tenemos al frente. Caballero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás de guapo el día de hoy? Muchísimas gracias, Manuela. Muy buenos días. ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo te lucen esos caballitos de mar? Y un cordial saludo a todos ustedes, nuestros televidentes. Qué rico que estén con nosotros. Sí, estamos terminando año. 30 de diciembre, mañana ya feliz año en la noche. Sí. Época de balances, época de recordar, época de agradecer. Y no me cansaré de decirlo. Gracias a ustedes por estar siempre conectados con Mi Parque, Tu Casa. Así es. Hoy temas muy interesantes, muy apropiados. Pues se viene una época donde muchas personas son a veces muy responsables y tenemos el tema de la pólvora que le pedimos, por favor, no lo hagan. No lo hagan por sus pequeños, no lo hagan por los animales, no lo hagan por ustedes porque esto puede causar consecuencias muy, muy fuertes como las quemaduras. Como las quemaduras a raíz de pólvora, a raíz de que de pronto se toman unos traguitos de más y hay líquidos calientes y se pueden quemar y entonces está la fritanguita, están los fogones. Son muchos elementos a los que hay que ponerle cuidado también, pero hay otro tema muy importante el día de hoy, Manuela. Cuénteme. Y es el tema del dolor. Sí. ¿Cómo manejar el dolor? ¿Qué pasa cuando siento esos dolores crónicos, esos dolores que a veces conozco el origen, otras veces no sé de dónde viene, pero no lo soporto? Total. Eso es difícil. Sí. Entonces vamos a aprender con un fisioterapeuta sobre usted no tiene que vivir con dolor, usted tiene un tratamiento, cuál va a ser la forma, cuál va a ser ese camino. Y como siempre también tendremos invitado a Linder, que nos estará entregando una rutina para que ustedes sigan moviendo su cuerpo a esas personas mayores, a ese adulto mayor, a mover el cuerpo así sea 30 de diciembre de este 2020 y terminarla con toda. ¿Usted por qué me ríe? ¿Qué pasó? Porque hay que mover el cuerpo así sea 30 y sea cualquier día, hay que mantenernos en actividad, calienticos. Sí. No hay excusa. Muy bien. Y tenemos frase del día de hoy. Sí, señor, tenemos la frase del día para que ustedes se conecten aquí en Mi Parque, Tu Casa, y es la siguiente. Tus sueños no están diseñados al azar, tú misma o tú mismo los pusiste allí, diseñaste cada visión, cada color y cada emoción que experimentarías en este planeta. Los sueños son poderosos recordatorios que tu alma puso el camino. Y para comenzar el programa de hoy con nuestro tema ahí importantísimo, todo el tema de quemaduras, de cuidado, de cómo reaccionar, vamos a conversar con ustedes, con Manuela y con la doctora Rita Almanza, líder de epidemiología de la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo está la doctora Rita? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para ustedes y para todos en casa. Les digo que para mí es un placer, es un honor tenerla acá y siempre se lo digo a ella cuando presentaba Noticiero, siempre decía, o sea, esta mujer hay que quitarse el sombrero porque siempre es la cara que está mostrando de cuál es la ruta, cuál es la guía de cómo nos debemos de cuidar en cualquier época del año. Bueno, sobre la pandemia la vimos muy fuerte, hablando y aconsejando y siendo muy clara lo que tenía. Muy juiciosa, muy juiciosa. Salía y daba indicaciones, resultados, daba datos, nos ponía a pensar un poquitico, era como cuando salía la mamá y le decía a uno, no salga que no le doy permiso. Así es, pero hoy estaba invitada porque queremos hablar, es una época, doctora, que definitivamente pues hay casos, hay como lo decía, personas muy responsables que, o accidentes, para que no digamos que todos somos muy responsables, sino que pueden ocurrir accidentes y nos llevan a ciertas quemaduras. ¿Qué tipo de quemaduras hay que son tradicionales se podría decir en esta época? Bueno, en todos estos años hemos aprendido que en esta época hay dos tipos de quemaduras que se aumentan, una por líquidos calientes y la segunda imperdonable por pólvora. Las quemaduras de líquido caliente son muy frecuentes porque hacemos la ollada de sancocho, la ollada de natilla, a veces son ollas muy grandes, las ponemos en el suelo, la gente está licorada, están tomando licor, los niños corren, todo el mundo, el ambiente es muy festivo, todos estamos muy animados y hemos tenido accidentes donde los niños tropiezan y caen dentro de la olla. Estas quemaduras son de grandes extensiones, también hemos tenido situaciones como que colocamos las ollas muy cerquita en los fogones de adelante de la estufa y los niños agarran por el manguito y se traen la ollita de natilla hirviendo o de sancocho de agua panela y también vamos a tener quemaduras de grandes extensiones. Son muy importantes porque aunque fueran superficiales pueden comprometer órganos internos como los riñones y hemos tenido incluso personas que pueden fallecer por esta causa. Cada año en la ciudad se registran más de dos mil consultas por causa de líquidos calientes y en esta temporada se aumentan. Tiene una implicación muy grande, no solo le quedan cicatrices en el cuerpo a los niños, sino que también queda como una cicatriz emocional, una cosa muy dura para toda la vida. Entonces, esa primera quemadura, compañeros, se presenta en esta temporada. La segunda, eso no es un accidente, es que está prohibida, no podemos permitir que en mi casa haya pólvora o estar en medio de una festividad donde la estén utilizando. Porque entonces lo que tenemos son niños, niñas, adolescentes y adultos amputados, quemados, con daños en el tímpano, con lesiones oculares a causa de la pólvora. Entonces, dos quemaduras que no queremos este fin de año porque ya pasaron muchas cosas en 2020 y queremos hacer un cierre de año muy especial y muy bonito, todos en familia, pero con salud. Sí, sí, lo más importante es terminar este año de la mejor manera. Doctora Rita, usted daba un dato que me parece muy interesante, se hablaba de la extensión de la quemadura en la piel. Como tal, la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano, pero hay dos formas de caracterizar las quemaduras, por extensión y por profundidad, se puede decir, por los grados de profundidad. Y yo le agregaría una tercera y es la ubicación, porque la extensión es importante porque va a comprometer este órgano que es la piel que nos está protegiendo. Debajo de la piel está la grasita, está el músculo, está el hueso, pasan los vasitos sanguíneos, pasan los nervios y la piel lo que hace es proteger toda esa estructura tan delicada. Entonces, la extensión va a ser importante y la profundidad porque va a dañar esas estructuras, va a dañar los tendones, va a dañar el hueso, va a dañar el vasito sanguíneo, va a dañar el músculo y nos va a dejar entonces una fea cicatriz, un dolor que puede ser crónico. Y el lugar, que era la tercera que te le estoy agregando, es porque, por ejemplo, quemaduras en cara, en manos o en pliegues pueden hacer que se dañe la funcionalidad. Entonces, usted ve una quemadura pequeñita de pólvora en la mano y no le presta atención. Se queda en la casa echándole lo que a veces las tías sacan y que úntese de esto, de esto, de otro. Y lo que vemos es que eso se va a infectar y las personas incluso pueden perder la movilidad, aunque la extensión no haya sido muy amplia. El lugar donde ocurre la quemadura es fundamental para intervenirla rápidamente. Bueno, entonces, yo siento que hoy el mensaje principal es qué vamos a hacer si esto ocurre, si pasa ese accidente, si la persona quema la pólvora que ya sabemos que no se debe hacer y que eso será sancionado. Si la persona, si hay un accidente con algo, que la misma persona que está cocinando, que pues a todos nos puede pasar. El mayor mensaje es qué no se debe hacer, que ustedes a través de los años han identificado que se comenten muchísimos errores. Lo primero que vamos a hacer, Manuela, es evitar, porque es que la mejor cura para una quemadura es que no ocurra. Vamos a evitar la quemadura de líquidos calientes no colocando ollas en el piso, no utilizando los fogones de adelante de la estufa, dejando a un adulto responsable que no consume licor esa noche y que está súper pendiente de los niños, que no los subestima. Vamos a evitar la quemadura de pólvora no comprándola, pero si ya ocurrió, si el escenario se dio y tengo la quemadura, no vamos a aplicar ni crema dental, no vamos a aplicar sábila, no vamos a aplicar, y estoy dando como los datos, ahora la gente toma nota y se unta de eso, no, eso no se puede untar ni cremita de manos, no se puede echar nada de eso porque eso finalmente va a infectar la quemadura. En sí, la pólvora ya es contaminada, como rompe la piel, deja expuestos los vasitos sanguíneos, ahí va a haber una contaminación. Si usted le echa eso, cremitas, ungüentos o cositas, va a ayudar a que haya un caldo de cultivo para que las bacterias y los microorganismos crezcan y se pudran ahí. Entonces, no ese mismo día, pero a los días van a haber eso dañado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agüita de la canilla, vamos a colocar la parte afectada en agüita de la canilla, agüita fría, que corra bastante, bastante, porque usted no lo ve, pero el tejido se sigue quemando. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Un pañito limpio, húmedo, vamos a cubrir la quemadura y vamos a ir a un servicio asistencial, porque aquí la cicatriz más grande que va a quedar no es la de la piel, sino una discapacidad si no consultamos a tiempo. Impresionante, impresionante esos datos, impresionante lo que puede pasar, como dice la doctora Rita, a partir de una quemadura pequeñita se puede perder la movilidad de la mano. Pero yo la voy a invitar, doctora, y a todos los televidentes para que veamos un gráfico donde tenemos algunas recomendaciones importantes para ese tema que estamos tratando. Bueno, y la vamos a leer de a una. Te doy la primera palabra. Muy bien, entonces, en caso de quemaduras, lave la zona quemada con agua, limpia y fría, sin jabón y sin restregar. ¿Cómo le parece esa recomendación, doctora? Es lo que acabamos de mencionar y le vamos a agregar, que no hay que echarle nada por lo que acabamos de decir. La piel está, los órganos están expuestos, entonces no vamos a agregar nada ahí. Ni telarañas, ni café, ni nada de eso. Solamente amica corriente. No sople, pues las bacterias de la boca pueden infectar la herida. El órgano más contaminado del cuerpo humano. En la boca tenemos un millón de bacterias, entonces no vamos a soplar por lo que acabas de explicar. No trate de despegar de la herida parte de la tela o lanas que estén adheridas a la quemadura, ya que solo aumenta el dolor y puede originar cicatrices. Como la herida está viva, por decirlo así, está la sangre, la tela tiende a pegarse. Si yo corro a despegarla, lo que hago es traerme el tejido y daño ese tejido que luego me va a servir para que no quede tanta cicatriz. Me dolió, me dolió, me dolió eso. No ponga grasas, pomadas, aceites, polvos, cremas, café, telarañas, ni soluciones de ningún tipo, pues ello podría causar graves infecciones. Le voy a agregar que tampoco penca de sábila. Penca de sábila. Cubra la herida con gasas estériles y secas. Si no dispone de ellas, use pañuelos, sábanas o toallas muy, muy limpias. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Y de ahí nos vamos a un centro médico, a un centro asistencial. Inmediatamente, sobre todo si son quemaduras en manos o en cara, no importa la extensión. No importa la extensión. Muy bien. Si ahora estábamos hablando y me causó como curiosidad el tema cuando la quemadura es en el rostro, pues que normalmente entonces uno lo que hace es mandarse las manos, uno no sabe cómo reaccionar, además el impacto que tiene la quemadura. Y ahorita uno no creería, pero pues yo no me había imaginado el tema de el niño metido en la olla de Sancocho y ha sucedido ese tipo de cosas. Cuando es de tanta extensión las quemaduras, porque una cosa es uno quemarse acá en la mano y tener algo pequeño y uno dice, bueno, reacciono y voy. Pero cuando tengo una persona, un chiquito quemado y la extensión es mucho, pues es muy grande, ¿ahí qué se hace? Imagínese el dolor, Manuela. Ay, no. Ahí lo que vamos a hacer es lo mismo. Agua corriente, le vamos a echar mucha agua porque eso además le va a calmar un poquito el dolor. Agua fría. Y le vamos a echar agua, le echamos mucha agüita mientras alguien va organizando el tema de transporte, porque hay que irse inmediatamente a un centro asistencial. Esa quemadura de gran extensión tiene una gran posibilidad de contaminarse, por lo que ya dijimos, y aunque parezca que la piel es un órgano independiente, no lo es. Entonces se va a afectar incluso otros órganos internos como el riñón y estas personas van a tener serias complicaciones que les pueden desencadenar incluso en la muerte. Así que no vamos a jugar en la casa a los médicos, no vamos a hacer atención en la casa, vamos a dejar eso en manos de los expertos, solamente agua corriente en ese caso y traslado inmediato un centro asistencial. Tremendo. Y yo me voy a ir con otro tema que tocó la doctora ahorita, pero que me quedó como taladrando. Y es el tema de la pólvora. Es el tema de que entonces te caen los ojos o el impacto auditivo. O es que están jugando ahora con esas bengalas, doctora, juegan como si estuvieran como luchando, como que le disparan el uno al otro, que lo hemos visto algunos videos de eso en redes sociales. Eso es un factor de riesgo altísimo. Le voy a poner un ejemplo más sencillo de las luces de bengala, porque es que nosotros crecimos pensando que eso era inofensivo. Incluso agarramos al muchachito, le agarramos la mano y le enseñamos a aburrir la manito para enseñarle a usarla, porque las luces de bengala eran para niños y las demás eran para adultos. No hay ningún tipo de pólvora inofensivo. Esas luces de bengala botan esquirlas y hemos tenido muchas personas con lesiones en córnea por la esquirla que eso bota. Además, ese palito queda tan caliente. Haga de cuenta, un cuchillo caliente entrando una mantequilla, ese palito en la piel de cualquier ser humano. Entonces, hemos tenido lesiones en ojos por luces de bengala, tanto en niños como en adultos, y lesiones superficiales, pero importantes, con artefactos luminosos como volcanes o bengalas, como lo está explicando, de gran extensión. Y hemos tenido también daño en oído, daño en tímpano, por artefactos explosivos. O sea, que mire, que no siempre es la quemadura, sino que también ocurren otro tipo de lesiones importantes. Muy bien. Ya para cerrar ese tema ahí con el tema de quemaduras, que me parece que fue muy preciso, ya ustedes dieron haber tomado nota de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Doctora, estamos a 30 de diciembre, estamos a un día que finalice el 2020, y la pandemia ya se acabó, porque es que veo muchas personas muy responsables con el tema del tapabocas saliendo mucho, y así haya algunas medidas que son las restrictivas que tenemos en este momento. ¿En qué momento estamos de la pandemia? Bueno, la ciudad de Medellín tiene, le estimó el Instituto Nacional de Salud, que tres de cada diez ciudadanos han tenido COVID. Es decir, que mire que hay mucha gente que estamos susceptibles de que el virus llegue a nuestro organismo, por eso no nos podemos relajar. Si ya vengo de nueve o diez meses aprendiendo a cubrirme la nariz y la boca, a higienizarme las manos, a tener la distancia, me aguanté esa cuarentena con mis papitos encerrados en la casa, venga, en un día no nos vamos a tirar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, porque la pandemia no solamente no se ha acabado, sino que no tenemos inmunidad suficiente, va a seguir circulando, van a seguir haciendo picos epidemiológicos, y vamos a seguir protegiendo entonces en casa a esos adultos mayores a esos jóvenes que también hemos tenido personas fallecidas, jóvenes con comorbilidades, y vamos a protegerlos de una manera tan especial. Si ya lo hicimos todo el año, vamos a hacerla de manera más especial ahora para hacer un buen cierre de año. Doctora Rita, de verdad que muchísimas gracias por su información, por estar acá con nosotros, como lo dice Manuel, es un placer para nosotros tener ahí ese conocimiento y toda la información que usted nos brinda y la forma en que le explica a los televidentes cómo se deben comportar. Eso es fundamental. Si alguna persona tiene una duda o algo, puede ingresar a www.alcaldiamedellin.gov.co. ¿No es cierto? Son varios los canales que tenemos en la alcaldía, tenemos la línea única de atención al ciudadano 4444444, tenemos también el buzón a través de la alcaldía de Medellín, el correo secre.salud.medellin.gov.co, donde puede mandarnos también todas sus inquietudes y nosotros con gusto nos comunicaremos. Agradecer este espacio para que nos permitan llevar este mensaje, no se coman ese cuento, la pandemia no se ha acabado y le falta todavía bastante tiempo para que se acabe. Doctora Rita, muchas gracias por estar acá, por el tiempo que nos brindó el día de hoy. A ustedes y a todos les deseo un muy buen cierre de año, bien juiciosito en casa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Hoy, 30 de diciembre, terminando el año, estamos hablando de quemaduras, Manuela, por favor, cuídense en casa. No estamos diciendo que no hagan el sancochito, que no hagan la fritanga, que el asadito, háganlo, pero háganlo responsablemente, no lo hagan totalmente alicorado, no lo hagan dejando los niños, que sean los que cuiden la natilla y el sancocho, que es muy peligroso. Manuela, nos vamos con nuestro siguiente tema. Tengo un dolorcito acá. Sí. Tengo un dolor, vea, les digo, tengo un dolorcito acá en el cuello y me baja como tal a las cuerdas. Pero me adivinaste el tema. Y adiviné el tema, o sea, yo... No, 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 pero en serio, o sea, a usted no les ha pasado en casa que empiezan y ni siquiera es que identifiquen el dolor, que eso es lo que me parece más teso, sino que uno empieza como que... Y empiezan a hacer unos movimientos, uno es como contracturado, que uno siente todos los músculos así amarrados. Lo mío es porque hago mucha actividad física. Yo soy muy juicio, desde las 5 de la mañana estoy haciendo ejercicio. Esa es tu causa de dolor. Sí, es mi causa de dolor. Yo quiero averiguar y para averiguar te tengo un excelente invitado. Sí, señor. Vamos a conversar con Sebastián Botero. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a mi parque, tu casa. Muy bien, muchas gracias. Feliz de acompañarlos este día tan bonito. Sí le crees a Manuela que esos dolores sean de ejercicio. Bastante. Yo la conozco desde hace tiempo y sé el ejercicio que hace y eso es una sobrecarga que el cuerpo también va acumulando. Trajiste invitado y abogado. Ah, no, usted le hizo una pregunta y le está respondiendo. No, pero es en realidad y uno ni siquiera identifica el dolor. O sea, a uno le puede pasar que uno tenga un dolor y que uno no lo sienta, o sea, no es que no lo sienta, sino que no lo identifique como dolor porque se lo lleva por tanto tiempo que ni siquiera lo ha dicho como que, ve, tengo ese dolorcito que me está como tallando. Son muchas cosas, son muchas cosas. Yo, para darle la palabra a Sebastián, yo pienso que no lo identificas en algún momento, ni siquiera lo ubicas, el dolor se vuelve, como que se moviera, como que el dolor no se ubica en un... Es que me duele por aquí, por aquí, pero no sabes dónde. Sí, claro. Claro, claro. Y recuerden que es que el dolor puede tener muchas bases o muchas causas. Puede ser una sobrecarga muscular, puede ser malos movimientos, malas fuerzas, puede ser posturas prolongadas, puede ser una inflamación de un músculo, de un nervio. Entonces, primero, hay que consultar a los especialistas, a los que saben de esto, para ver de dónde viene ese dolor. ¿Listo? Porque es que no es solo decir tengo un dolor, no. Es encontrar la causa, de dónde viene, tratar de quitar esas variables que nos están causando y, obviamente, ya hacer el tratamiento para quitar el dolor. Pero, Sebastián, yo creo que mucha gente ahí comete el error. ¿De? Atacan la sintomatología del dolor. Claro. Entonces, me voy con la cremita, me pongo el hielo, me pongo un, no sé, algo caliente, juego con ese tipo de ideas que hay, pero no se van a la fuente. Claro que sí. Y eso es algo de lo que nosotros siempre estamos, desde nuestro quehacer y nuestro tema de prevención, es tratar de decirle a los pacientes, a las personas, primero, prevengan. Segundo, no se automediquen, porque es que nos acostumbramos a que todo el mundo, ve, me duele acá, y uno como amigo, como compañero familiar, ve, tomaste tal pastillita, ve, hacete esto, vea. Entonces, no vamos a buscar la causa, no buscamos profesionales, sino que estamos siempre es atacando el síntoma, pero no estamos quitando la variable que nos está causando el dolor. Algo que yo le digo a todos los pacientes cuando van a nuestros consultorios es, yo le voy a tratar de quitar el dolor, pero lo más importante no es quitar el dolor, sino que si le quito el dolor, que no vuelva. Porque es que yo le quito el dolor, pero si seguimos haciendo malas posturas, malos movimientos, malas fuerzas, o las variables que nos están causando ese dolor, en un mes, dos meses, está volviendo otra vez ese dolor. Bueno, ¿qué pasó en este 2020 que hayas identificado esos dolores? Pues tuvimos un año un poco diferente, no, un poco no, muy diferente, entonces estuvimos más trabajo en casa, estudio en casa, malas posturas. Yo recuerdo que cuando yo estuve en la cuarentena y haciendo televisión desde la casa, yo era en el comedor, era en el sofá, era en el piso, no me hallaba, yo no tenía escritorio en la casa, entonces yo era, entonces era así, era así, me duele esta parte de acá. ¿Qué fue lo que se identificó el dolor? Que quizás en este momento todavía hay personas que lo conservan porque ni siquiera lo han identificado. Claro que sí, bueno, algo de lo que identificamos cuando abrimos los consultorios y la gente ya empezó a salir es que hubo un aumento grandísimo en los dolores a nivel muscular por una combinación entre malas posturas, posturas prolongadas por el tema del teletrabajo, de las posturas inadecuadas porque no eran las sillas adecuadas, no era el lugar adecuado, no habían pasos activos, eran jornadas muy largas de trabajo porque en la casa pues nadie nos estaba supervisando y se juntó con el tema emocional, con el tema del estrés, con el tema de esa contractura, esos espasmos musculares por estrés, por preocupaciones, por sobrecarga laboral, entonces esas dos variables, esa combinación, se aumentó muchísimo el dolor tanto en el cuello, en la zona cervical como en la zona lumbar, en la espalda baja. Es que nadie estaba preparado para estudiar y trabajar en la casa de Sebastián, entonces nos sentábamos a trabajar en la mesa del comedor que no tiene la altura, con la silla que no es diseñada para trabajar, a estudiar en el sofá y terminaban, eran más acostados que otra cosa, o a trabajar desde la cama, es un montón de elementos. Yo les digo que yo me, o sea, me faltó el baño, me faltó el baño para irme a trabajar allá. Yo fui tu director en esa época, yo tengo la imagen en mi memoria de dónde trabajabas. O sea, yo era impresionante cómo cometí tantas irresponsabilidades con eso, te veo un lapicerito y te veo algo ahí, ¿eso de qué se trata? Bueno, miren, hablando pues de todo el tema del dolor, pues saben que nosotros somos como pioneros en el tema del manejo del dolor a base de tecnología de punta, entonces ahorita estamos con este último tratamiento, que es el tratamiento con láser, específicamente para el dolor, ahí voy a aplicar a la cámara un poquito para que vean, es totalmente inalámbrico, nada de cable, recargable, se maneja con una aplicación desde el celular, entonces es lo último que hemos sacado para esos dolores, inflamaciones, neuralgias, esas sensaciones de hormigueo, cosquilleo, chuzones, quemaduras, todo eso que sentimos lo trabajamos con eso. Explíqueme cómo un puntico rojo me va a ayudar con eso, pues no, perdón, pero es que yo sé que... Con ese puntico jugado a mi hija. Mijo, usted mi hijito, no, yo sé que mi mamá en ese momento está viendo y diciendo como que, ¿cómo así mi hija? Y con ese puntico rojo usted me va a quitar a mí el dolor, yo también estoy preguntando a mi mamá, ¿cómo así? Bueno, claro, entonces recuerden que es que el tema de biotecnología está muy avanzado, entonces esto es un equipo que es láser especialmente creado para manejar el dolor y la inflamación, el rayito láser entra, vamos a ponerlo acá otra vez, ¿cierto? Ahí se ve. O acá si quieres en mi... Ahí se ve. Ahí viene el pantalón. Eso. Aquí, eso, déjalo acá en un puntico. Ahí se ve el pantalón. Claro que sí. Y se podría decir que funciona así. Bueno, encima de la ropa realmente no. Ahí está incimulando. Encima de la ropa realmente no es la idea. La idea es que el rayo láser esté siempre directamente en la piel. Él está haciendo una penetración a nivel de los tejidos y lo que estamos haciendo es que la mitocondria de la célula está haciendo una aceleración a nivel metabólico. Estamos tratando de que esa célula, ese metabolismo se acelere, tenga energía nueva y haga procesos de desinflamación, de manejo de dolor, de cicatrización. Este equipo es buenísimo para cicatrizar tejidos después de lesiones musculares, después de lesiones ortopédicas. Entonces, esto es lo último que hemos sacado y que estamos ayudando a manejar el dolor y la inflamación de una forma rápida y totalmente portátil. Manejar el dolor, a mí me parece que eso es tan importante. Es que el dolor genera en la gente, genera en las personas situaciones muy complejas. Mal genio, tristeza, desasosiego, no se sienten con ganas de, no les provoca, ni se dice, vamos a dar una vueltecita a comer, no, yo que voy a salir con este dolor que mantengo. Eso empieza a generar también un tema social, familiar. Es un círculo vicioso negativo en el cual si no lo manejamos, no lo atacamos a tiempo, la persona le cambia todos los ámbitos de la vida, la parte social, la parte laboral, la parte física, no quiere salir, no quiere hacer ejercicio. Hay personas que dicen, ¿para qué me invitan a un paseo si sé que me va a doler? ¿Para qué? Mejor me quedo aquí en la casa encerrada. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, cambiar vidas, mejorar la calidad de vida, quitar y manejar el dolor para que el paciente pueda volver a retomar su vida social, su vida laboral, su vida deportiva, como Manuela lo dice. O sea, todo tiene que ver y si todo lo manejamos positivamente, la vida le cambia al paciente completamente. Yo ahorita me quedé pensando en algo con el tema del dolor de las posturas. Yo así me siento y ustedes en televisión siempre me han visto así. No sé si César con esta cámara me puede ponchar cómo tengo la espalda, todo y lo torcida que estoy y yo me siento súper, véanme la joroba y todo, y yo me siento súper cómoda, me siento en todo. ¿Cuál sería la forma correcta porque todos empezamos a adoptar cosas que son cómodas pero no son saludables? Claro que sí, bueno, el tema postural es un tema muy complicado porque es verdad lo que tú dices, uno puede tratar de estar muy derecho, muy rígido, muy erguido, muy chévere, pero llega un momento a los pocos minutos que el cuerpo se cansa, los músculos se cansan y uno vuelve, como dicen, por ahí se desgonza, ¿cierto? Pregunta, antes de que termine eso, o sea, ¿las mujeres podemos hacer carrizo o esto no se debería hacer? Bueno, realmente la idea es que no sea en un tiempo prolongado porque el peso de la pierna va a empezar a comprimir y a presionar esos músculos y esos tejidos que están en la pierna de abajo, entonces, pues todo en exceso es malo, cualquier postura que sea inadecuada en exceso es malo, pero lo que yo le digo a los pacientes es, a nivel postural es volver consciente lo inconsciente, si yo estoy derechito, me canso y vuelvo y me desgonzo, me desconchimlo, como dice la gente por ahí, entonces volver a ser consciente y bueno, otra vez me vuelvo y tal, otra cosa es tratar de, en la parte diaria, en la parte física, tratar de hacer un poquito de fortalecimiento y de estiramientos de esos músculos de la espalda, del cuello, para si están más fuertes, si están en una mejor posición, pues van a soportar más la actividad del día a día. Duer, qué pena con vos, es que se me cayó la tabla, ¿me la recogés? Me la recogé, me la recogé una. Eso es lo que todo el mundo hace. Esa es la incorrecta. Esa es la incorrecta. Esa es la incorrecta, vamos a hacerlo bien. Estamos reforzando la columna, la zona lumbar, con toda esa carga de la gravedad y no estamos agachándonos para... Flexión de rodilla. Flexión de rodilla, entonces siempre es flexionar la rodilla con la espalda derecha, ese objeto que no es pesado pues se carga con una sola mano. Si voy a cargar algo que es pesado es agacharse y con las dos manos llevarla a nuestro pecho, a nuestro cuerpo y levantarla con todo el peso del cuerpo. No vas a tirar algo pesado. Una materia de 10 kilos. No, porque producción no me pudo traer puede ser... No, mentiras. Pero entonces vea todo lo que tenemos que corregir. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debemos hacer realmente para que no hablemos de lo que no debemos hacer sino qué debemos hacer para que en este 2021 no cometamos esos errores porque muchas personas van a seguir desde casa trabajando, seguir estudiando y van a seguir en una situación que nos tenemos que cuidar entonces no cometer los errores de eso. Entonces, Manuela, no tanto carrizo, no tan agachada, un poco más recta y siendo consciente de mi postura. Eso lo aprendí yo para este... Perfecto. Esa es la primera recomendación. Segunda, no hacer jornadas largas con posturas inadecuadas. Sea sentado, sea de pie o sea acostado, más de una hora va a empezar a sobrecargar los músculos. Entonces, pausas activas a nivel laboral, a nivel doméstico, a nivel de casa, a nivel deportivo, a nivel de todo tipo, más de una hora, no. Entonces, cambiar de posición, pausas activas. Tercero, cuidar el peso, no sobrepasarnos en el peso porque todo kilo que nos subamos lo va a cargar la columna. Cuarto, no automedicarnos. Quinto, escuchar el cuerpo, eso nadie lo hace. Si yo... Tú estás normal y no sientes ningún dolor y en 15 días empezaste a sentir un calambre, un corrientazo, un hormigueo, un cosquilleo, una sensación de chuzón, de quemadura, un dolor, una pérdida de fuerza que no es normal, que nunca lo hayas sentido, pues no te quedes esperando un mes, dos meses a ver cómo sigue. No, consulta a los especialistas porque seguramente ese es el comienzo de algo. Nuestro cuerpo nos llama, nos manda señales, nos manda avisos, escucharlo. Tercero, pues consultar en ese mismo camino a los profesionales, un médico general, un ortopedista, un fisiatra, fisioterapeutas como nosotros que sabemos de esto. Y cuarto, si ya tenemos algo, pues busquemos la solución, busquemos el tratamiento para que tengamos una buena calidad de vida. Todo lo que se vuelve crónico nunca va a ser bueno. Si yo tengo un dolor y ya lleva más de un mes, dos meses y no me mejora, pues eso va a seguir empeorando. Entonces busquemos la solución. Evitar automedicarse, buscar la fuente del dolor con los especialistas, ser responsable con su cuerpo. Ahí resumo yo el mensaje que nos está dando Sebastián. Sebastián, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, la gente, ¿cómo se puede comunicar? Porque yo tengo un dolorcito, ya me hiciste dar dolor con esa ganchada. Bueno, no, estamos para servirles. Nuestros consultores se llaman FisioLaser, estamos en redes como arroba FisioLaser Colombia, tenemos cuatro sedes en Medellín y en Río Negro, tenemos en Bogotá también, FisioLaser Bogotá, en otras ciudades, Cali, Tunjas, Ipaquirá, Ibagué, estamos en varias partes de Colombia. Nada, nos pueden también llamar al 321-701-0487, hacer sus preguntas, no cobramos por las preguntas, estamos para ayudarle a todo el mundo y siempre busquen a los profesionales. Bueno, me consiento. Quiero hacer una claridad, que me parece importante, la gente no puede creer que eso es cualquier láser o el rayito rojo, no, eso es un equipo especializado, enfocados para el manejo del dolor. Con el que uno juega pues con el gatito. que no haya llegado ahora a la casa y encuentre a mi suegra con el gatito. Ya sabe, pues para que me consientan los televidentes de mi parte de tu casa. Sí, le haremos un muy buen regalo a los televidentes que nos llamen y que digan que es de parte de Telemedellín y de nuestro programa. Muy bien, Sebas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, feliz Navidad y feliz año para todos. Así es. Vamos a una pequeña pausa en mi parque tu casa y seguimos con más porque vamos a hacer actividad física, así que no se lo pierdan. Estás viendo Mi Parque tu casa. Regresamos con más de Mi Parque tu casa hoy 30 de diciembre, Manuel, hemos aprendido mucho. Mucho, mucho. Quemaduras, dolores, cómo prevenirlos, cómo manejarlos. Le digo una cosa que la sensación que yo tengo de hacer carrizo en este momento y es como no debes, pero mi cuerpo lo intento, nada, ser conscientes del aquí y ahora, el presente y que es mi salud, es mi cuerpo y que debo proteger este templo. Y aprendimos un verbo nuevo, desgonzar. Yo desgonzo, tú desgonzas, nosotros desgonzamos. Yo dije así. No, Sebastián dijo, se desgonza, desgonzar, un verbo nuevo. Sí, señor, pero ¿quién no se ha desgonzado en la vida? Bueno, seguimos con más de Mi Parque tu casa y ustedes saben que cada año empieza, no sé si han escuchado el tema de, es que los colores de este año son o es, y uno dice, pero venga, ¿y eso de dónde sale? Colores del año. Sí. Eso sí quiero aprender. Eso sí quiero aprender. Pues precisamente voy a Mi Parque tu casa, les vamos a contar de dónde sale el tema de los colores protagonistas de cada año y cuáles serán de alguna forma los del 2021. Pantone es una empresa norteamericana creadora del PMS, Pantone Machine System, un sistema que permite identificar colores para impresión por medio de códigos determinados y desde el 2000 tiene la tradición de elegir cuál será el color tendencia para cada año. Illuminati Ultimate Gray, gris y amarillo son los dos colores que Pantone ha elegido como los grandes protagonistas del 2021, dejando atrás el azul clásico del 2020. La compañía ha elegido estos tonos para enviar un mensaje positivo tras un año marcado por la crisis sanitaria por COVID-19. El color gris está asociado a la melancolía y momentos de reflexión y aunque mucha gente lo relaciona a aspectos negativos, esta tonalidad representa orden, responsabilidad, constancia, madurez e inteligencia. El amarillo por su parte es el color de la alegría, el optimismo y la energía. En tono pálido es lúgubre y representa preocupación, deterioro, enfermedad, envidia o celos. Pero para este año queremos que represente originalidad, alegría y luz para toda la humanidad. Ya tienes otra excusa para usar tu ropa interior amarilla este fin de año. Así es, amarillo y gris serán los colores protagonistas de este 2021. Espero que en enero podamos desarrollar este tema porque es bien interesante el conocer por qué son tan importantes esos colores y por qué serán tan protagonistas. Caballero, ¿qué pasó? ¿Por qué me está mirando así? No, 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 estoy escuchándote y pensando en el tema de los colores. ¿Ya tienes el amarillo y el gris? Estaba buscando el gris, el amarillo no lo tengo, pero me gusta mucho el azul. El azul, el azul es un color que me gusta todo el día. Lo noto mucho en su pinta del día de hoy, pero ya sabe, amarillo y gris, búsquese una pintica de esas como para que no vaya a desentonar en este 2021. Vamos a ver. Bueno, muy bien, seguimos con más de Mi Parque Tu Casa y Duer, es momento de hacer deporte porque me encanta esa sección que la podemos tener gracias al Inter. Yo te quiero contar y a todos ustedes, desde otro sitio en el Parque Telemedellín, en el Parque de nuestro canal, tenemos al profesor Willy Restrepo que va a estar con nosotros hoy trabajando ejercicio aeróbico. Vamos a ir con el profe Willy. Hola, hola, feliz de estar acá en Mi Parque Tu Casa en el canal Telemedellín. Aquí te ves. Recuerde que el Intermedellín va a estar con ustedes acompañándolos en una corta rutina de ejercicio. Entonces vamos a hacer hoy un trabajito aeróbico en nuestro cuerpo. Iniciamos con un leve movimiento, lo que llamamos skipping, ahí en nuestra casa. Póngase de pie, prenda toda su energía. Ok, y vamos a empezar a elevar rodilla, a hacer flexiones de cadera. Profe, no puedo. De pronto me caigo. No, te pegas de un muro, una base y lo puedes hacer allá. Mi querida abuela, mi querido adulto mayor. Ok, volvemos. Trotecito y vamos a incluir miembros superiores, flexiones de codo. Recuerde, importante la respiración, la hidratación también, antes, durante y después del ejercicio. Vamos al frente. Empiezo a extender un poco nuestros, los brazos. Extendemos los brazos y vamos al frente. Muy bien. Abrimos. Excelente. Adelante y atrás. Regálese ese aplauso para usted que está activo y saludable. Canas al aire, Inder Medellín. Ok, ahora vamos a talón, atrás. Recuerde, si hay problemas de equilibrio o de base del cuerpo en la base, que pensemos que nos vamos a caer, nos apoyamos de la pared o de aire. Talones atrás. Muy bien. Ahora al frente. Recuerde la respiración. Mi parque, tu casa. Muy bien. Volvemos al trote. Vamos adelante y vamos atrás. Inhalo y exhalo. Ahí subimos la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer unas sentadillas. Arranquemos con 10. Llevamos 4. Recuerde que la punta, perdón, la rodilla no supere la punta del pie. Si lo hacemos lateral, vamos a ver que esta está mal hecha. Vamos a hacer bien. Cadera hacia atrás. 10. Hacemos un estén en el puesto. Eleve sus brazos, haga abducción de los hombros. Ahora al frente. Extendemos esa rodilla. Cuenta tres pasos y extiende rodilla. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Cruzamos. Cruza. Excelente. Sigo en el skipping ahí, en el trote, en el puesto y envuelvo los brazos. Arriba y abajo. Próbeme canse. No, ¿cómo se le ocurre? Recuerde la respiración para evitar la fatiga prematura. Quedamos acá. Fácil, sencillo. Elevación de talón, flexión un poco, las rodillas. Arriba. Junto los pies y lo hacemos lateral, abducción de cadera. cada ejercicio lo podemos hacer entre 10 y 15 repeticiones. Ahora, hacia atrás. Extensión de cadera. Elevamos un poco la cadera y mantenemos los brazos al frente para tener mejor equilibrio. Brazo contrario a la pierna que sale atrás. Terminamos y vamos a hacer unos estiramientos. Fácil, iniciamos en el tren inferior. Pierna derecha al frente, o la izquierda no sea en su casa. Vamos a tocar punta de pie. Lo mismo, de 10 a 15 segundos. Inhalo. Cambiamos. Excelente. A ver ese equilibrio cómo está. Arriba. Los que puedan, vamos a hacer unos giros con el tobillo derecho, izquierdo, tres, cuatro giros. Cuentra entre cinco y diez segundos. Cambiamos, separamos un poco e inclinamos. Inhalo, exhalo. Vamos arriba, cruzamos. Cambio el brazo. Al frente. Arriba. Recuerda, Inder Medellín, Canal Telemedellín, aquí te ves, mi parque, en tu casa. Al profe Willy, muchas, muchas gracias por esa buena rutina que nos entregó el día de hoy. Estamos ya finalizando el año y queríamos terminar con ese movimiento porque recuerda, nos tenemos que mover para tener salud. Don Duer, finalizamos ya el programa. Esto ya empieza a oler a que se acabó el programa, el año, el 2020. A mí me da nostalgia, me da cosita. 2020 mucha gente ha dicho, no, qué año tan duro. Un año para aprender, un año para tomar nota y dejar en la memoria muchas cosas que de pronto habíamos olvidado. El estar con la familia, el pensar en el otro, el ser responsables. Me parece que ha sido un año muy bonito también. Sí, sí, también hay que ver siempre el lado positivo y esa parte como negativa, que fue lo que nos enseñó, que fue lo bueno que nos dejó. Exactamente. Pero mañana, 31 de diciembre, finalizamos el año y por supuesto también aquí en Mi Parque Tu Casa, lo vamos a sentir y lo vamos a disfrutar. Y no se lo pueden perder, les voy a dar un adelantico, van a ver ustedes a esta mujer en una elegancia, en una pinta de fiesta. Ya se subo en mi ropero, ¿qué? Yo ya me averigüe el dato, yo ya me averigüe el dato y no se lo pueden perder, mañana tremenda pinta de fiesta y de celebración va a tener Manuel Esteves. Así es, los esperamos mañana a 9 y 35 de la mañana en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo para todos, feliz día, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.